El Instituto de Acceso a la Información Pública presentó el informe de verificación de información pública en el portal de transparencia entre enero y junio del presente año, en donde se incluyen a 304 instituciones obligadas a rendir informes. Para nosotros es un acto trascendental, el Instituto realmente se siente complacido, alegre por este acto tan solemne y es más, los personales o las instituciones, los entes que están comprometidos de acuerdo a la ley a brindar la información realmente que lo están haciendo. Más allá de ese 100% y esa excelencia es que cada uno de los entes del Estado realmente está comprometido, sus titulares, sus empleados están comprometidos con la rendición de cuentas. ¿Cuáles son las organizaciones que recibieron la mejor calificación? Tenemos varias, pero no queremos casi establecer instituciones, sí tenemos que decir que cada una de las instituciones en su rango han tenido sus notas. En cumplimiento a la ley de transparencia, 145 organismos obtuvieron una calificación de 100%, lo que les otorga el título de excelentes. 29 obtuvieron un nivel bueno, mientras que 23 malo y 107 deficientes, la mayoría de ellas alcaldías. Tanto la ENAC como la SAP han recibido 100%, sumamente satisfecho con el trabajo que han hecho ambos oficiales de transparencia en las instituciones y nos ha permitido lograr nuevamente, por varios años consecutivos, este reconocimiento a la labor que hace la ENAC y la labor que hace la SAP. ¿Cómo es que ustedes lograron esta calificación? Bueno, la verdad que es en base a la transparencia, subir toda la información que se requiere por mandato de ley. En el evento desarrollado en Tegucigalpa, donde se realizó la entrega del reconocimiento, participaron los titulares de las instituciones obligadas, además de invitados especiales. Con imágenes de Isaac Casco, les informó Ruth Muñoz.